Como actúa no tiene sentido Se limita siempre en lo prohibido Trato de entenderlo y nunca llego al punto Cuando será el día en que estaremos juntos Y me encojona, si se encojona Pero siempre resolvemos como adultos en la cama, bebé Me pelea y me bloquea Pero en la cama ella siempre me desea Y me encojona, si se encojona Pero siempre resolvemos como adultos en la cama, bebé Me pelea y me bloquea Pero en la cama ella siempre me desea Les putas en cabrona, se la baje por la lona Quiere blue, no corona Y le gusta andar con los duros de la zona Resolvemos metiendo, por lo que yo entiendo Se encojona si prendo café a dos libros ¿Para qué me voy entendiendo? Solo yo la puedo clavar Solo yo la puedo endiablar Solo yo puedo darle lo que el polavichua que nunca le supo dar Me pelea y me rompe la suite Baby, you look so sweet Quiere que le de caliente Le meto tu ropa que pruebe la quick Se encojona, si se encojona Pero siempre resolvemos como adultos en la cama, bebé Me pelea y me bloquea Pero en la cama ella siempre me desea y me encojona Si se encojona Pero siempre resolvemos como adultos en la cama, bebé Me pelea y me bloquea Pero en la cama ella siempre me desea Estaba en contra de la marea 300 mensajes, mil tantas peleas Yo fumando un cucho y batea Y con tantos mensajes ya tú me mareas Pero en la noche la busco Se mete pa'l baño y su celu un rebusco Yo la veo y me luzco Soy amante a su culpa y adicto a su busto Ella es mi adición Hacerle el amor es una tradición El odio y la traición caminan de la mano Por eso no eres mi visión Con ella me rehúso Todavía queda amor pero no queda pulso Esto no es un concurso Pero vamos a hacerlo, cambiemos el curso Por más que peleemos siempre se pone bellaca Dime Oliver, llego popa y llego la espinaca El de los cien y las pacas Superman sin mollera y sin capa Alrededor pongan cinta Que cuando le di bicho el motor estaba en quinta Hasta que se despinta Esa tota es trigueña y se la deje pinta Si se encojona, si se encojona Pero siempre resolvemos como adultos O en la cama, bebé Me pelea y me bloquea Pero en la cama ella siempre me desea Y me encojona, si se encojona Pero siempre resolvemos como adultos O en la cama, bebé Me pelea, me pelea y me bloquea Pero en la cama ella siempre me desea Peleando toda la semana por estudios y marihuana De mandarla pa'l carajo me dan ganas Peleando por Whatsapp su lenguaje o seno El mismo que utiliza cuando le lavo los senos Con la foria que te tengo vamos pa' la acción Soy el clavo de tu cuerpo, todo es mi adicción Cada vez que se desnuda es mi perdición Un abismo sin salida, pura seducción Peleamos y nos matamos En la cama reclamo Por más que se niegue Que tú y yo siempre nos amamos Como actúas no tiene sentido Se limita siempre a lo prohibido Trato de entender y nunca llego al punto Cuando sea el día en que estaremos juntos Yo soy el día en la cama y me desea Don't win Don't win Ok Bebesita Superiority Dímelo Dawy Dímelo Lion Dímelo Lion Dímelo que te hable el bebé así Super J Johnny West Superiority La Grande Liga Superiority Superiority En la cama, baby, me pelea y me bloquea Pero en la cama ella siempre me desea